¡Mira, Jaz! ¡Jazmín! ¡No se quitan rojo! ¡No! No me preguntes cómo estoy, si ya sabes que estoy a tus pies, mi amor. Ay, 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 ay. Un hombre puede tener 99 mujeres, pero cuando encuentra la correcta, tiene 100. Mientras tanto, en el Top Talk, mi psicólogo, tengo una cita contigo misma. Yo, no gracias, no salgo con pobres. La verdad, las cosas como son. Ey, es hora de irse a dormir. Espera, solo por si acaso de que hay algo allá abajo. Jugadores de Brawl Stars Cuando les preguntan Si tienen novia Que trabajen los pobres Yo Y que estudien los pendejos También yo voy a dar Es otra señal de que su hijo es un pendejo Matelo antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sociedad Trae una botella vacía con agua Para ir tomando Hola ¿Qué? Una botella vacía con agua Escúchate a las huevas que hablas hoy Cuando me estoy despidiendo de mi abuela Y saca el monedero Ser infiel Hola Oye, ¿podemos vernos ahorita? Te extraño ¿Y tu novio? Vida, eso no importa Tú estás con ella y yo con él ¿Ahorita quieres? Sí ¿Vendrás? Sí Alístate, en 5 minutos llego Ándale, te apuras Juventud desenfrenada O Ser infiel XD Mensaje de Movistar Te tenemos una oferta exclusiva Hoy Tu recarga de 10 Te dan 5 GB PTMR Mano Que falta Tengo que enviarte mensajes así Para que tu flaca no sepa No Go Ranked MRDA Te extraño ¿Cómo? Ya se está haciendo de noche Ahí está No mames Que hay tráfico en el juego ¿Cómo pito? No No, güey O sea que ¿Cómo le hago aquí en el juego? ¿Cómo le hago aquí en el juego? Tiene que haber, güey Tiene que haber, güey ¡Hala! El que come pan Ah, no, ¿cómo es? El que El que tiene Ah, vale El que tiene hambre En pan pieza ¡Ay! ¡Qué! Esa frase casi me da un Oscar Gente, hoy están regalando meses de vida en el hospital Mi doctor me ha dado 6 Venga, ya Dice ¡Au! Yo no quiero 2 tazas de té ¡Au! Yo quiero 2 tazas No, no, no No, no, no ¡Au! Mi compa El que se apellida Aguilar Disculpe ¿Tiene hora? Mi posición favorita es Cuando me abrazan No, balda No, balda Banda, 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 banda Mientras tanto en el WhatsApp ¡WASAP! Ex-suegra Hola, hijito No sabes cuánto te extrañamos en casa ¿Por qué no regresas y lo intentas con mi otra? ¿Cómo? 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 Nadie se ha preocupado tanto por mí Mientras tanto en el WhatsApp ¡WASAP! Hola Te vi hace un rato Ojos saltones ¡Qué lindo tu auto! No te saludé porque andaba con mi novio Cuando invitas una vuelta El maleducado Era la mala suerte Porque ahora es la bendición ¡A caray! ¡A caray! ¡Caray! ¡Caray! ¡Tremenda nave! ¡Radical! Pop Voy a la casa de mi amiga A estudiar Y al día siguiente Repruebo el examen Encontra ranar Encontra ranar Encontra renunciadas Gente bien 可 heridas Que lo estoy den Be-be-be odiciosa Quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Piden nueve meses de cárcel para un hombre que saltó el muro del vecino Para coger la pelota de su hijo en Paterna, Valencia ¿Qué acabo de ver? ¿Pero qué acabo de ver? Mientras tanto, en el Top Top Bro, es cierto que no usas cadenas porque sientes que es una tortura Ay, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Qué mamón Llega una trabajadora nueva Mi compa con esposa y su morrillo en la casa El amor es una magia Una simple fantasía Doblaje latino, doblaje de España ¿No haces nada para que cambies de opinión? ¿Me escucha? Sí ¿Logras alcanzarlo? Lo pensaré ¿Puedo hacer algo para que cambies de idea? Escucha Sí Me coges ¿Qué? ¿Qué? Gente con asma cuando le cuentan una buena broma Yo a los 14 años saliendo del salón todo serio y sin despedirme para que mis amigos se pregunten qué pasó Tengo tres celulares bien cargados No mames Para este calorón una paleta de limón con... Ay, no se pega Para este... Sabías que si metes una paleta de limón al chile chamoy no se le pega ¿Quién es el responsable del cambio climático? Francia, toda la población mundial Alemania, toda la población mundial Italia, toda la población mundial Reino Unido, toda la población mundial España Pues con este calor y con los efectos claros del cambio climático Y hemos tenido acceso a un curioso estudio de la Universidad de Cambridge Si le dices se trata de un estudio que relaciona la crisis climática con la violencia machista Atrás que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Anda Y un saludo sabroso a los partners del canal Gustavo Yucra Javier Rivera Cristiano Jonathan Molina Creadores de la frase No estaré guapo Pero sí gracioso Si no te ríes de mis chistes Te ríes de mi cara Yo le entro Yo sí le entro